Y en un lugar lejano, Lola se encuentra en nota de sus grandes aventuras. Hola. En la aventura del día de hoy, Lola vino a un lugar hermoso que se llama Michoacán y está en México. Y tiene bosques muy especiales porque cada año los bosques de Michoacán se llenan de colores. ¿Qué? ¿Por qué se llenan de colores los bosques? Ah, bueno, porque cada año llegan aquí muchas mariposas después de hacer un viaje muy largo. Se llaman mariposas monarca. Vengan, ayuden a Lola a encontrar las mariposas monarca. Ay, qué raro. Ya deberían estar aquí las mariposas. Ay, ¿dónde estarán? Ah, ahí vienen las mariposas. Ay, cuántas mariposas y son muy bonitas, ¿sí? Ah, qué increíbles colores, ¿verdad? Ah, pero si queremos que sigan viniendo las mariposas, tenemos que cuidar los bosques y no cortar los árboles. Los bosques son como la casa de las mariposas. Ellas viven en los árboles y en las plantas y necesitan las flores para poder comer. Y son tantas las mariposas que vienen cada año. ¿Ustedes le ayudarían a Lola a ponerle el nombre a las mariposas? ¿Sí? Ay, bueno, a ver, esta... Cuca. Y esta... Clotilde. Y esta... Domitila. Y Floripondia. Y Polita. Y Adolfita. Y... Esta aventura de Lola va a tardar mucho. Ah, ¿se imaginan qué increíble sería tener alas? ¡Genial! ¡Aquí va Lola Mariposa! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Qué, cuántas mariposas! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien!